Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En este programa quería hablar de incongruencias que están habiendo hoy día, concretamente el caso de Reino Unido como ejemplo. Les comento, resulta que ahora que nos están comiendo la cabeza con las famosas vacunas contra el bicho, las vacunas ARN mensajero, en que se está demostrando que ahora no hay libre mercado, que es una cosa que decide el Estado, porque a ver, yo sinceramente, ustedes pueden decir lo que quieran, pero sabiendo un poco de biología, la vacuna de la que más me fío en este caso es la de Sputnik, la rusa, porque es la vacuna más tradicional, es decir, que está hecha como el resto de vacunas que se han hecho a lo largo de la historia, o el último ciento y pico años. En cambio, las nuevas vacunas ARN, tal como les decía en otro programa, han sido testeadas en noviembre de 2020 por primera vez en la humanidad. Puede ser el mayor hito histórico de la humanidad o puede ser el mayor fiasco de la historia. Entonces, se me atañe compleja la situación, pero me sorprende, por ejemplo, que no tengamos opción de elegir. Yo, por ejemplo, no tendría ningún problema en pagar por la vacuna si se me diera a elegir qué vacuna quiero ponerme, ¿no? Pero igualmente, mientras tanto, nos van bombardeando, están jugando poco a poco con nuestra esperanza, mientras que por un lado nos hablan de que las vacunas van a ser una salvaguarda hasta cierto punto, pero por el otro no se sabe si van a evitar contagios, es decir, que a lo mejor a usted no le da la parte chunga de la enfermedad del bicho, pero a lo mejor usted contagia. Por lo tanto, se habla de seguir con las mismas medidas, de llevar el bozal y toda la pesca hasta 2022. Una locura tras otra. Por otro lado, nos van diciendo que la inmunidad quizá dura unos pocos meses, pero es que además ahora resulta que van apareciendo nuevas cepas del bicho a medida que hay otras necesidades, me explico. Es decir, se ha intentado salvaguardar las fiestas de Navidad, pero no por la parte de las familias y el contacto social. No, no, eso ya hemos visto que es muy malo, eso es malísimo, pero en cambio se ha intentado salvaguardar la economía. Por otro lado, cuando ya se ha conseguido que la actividad económica funcione otra vez, de golpe vuelven a poner nuevas medidas restrictivas. Es decir, abren para cerrar una locura constante, es decir, bares, centros comerciales, etc., abiertos hasta cierto punto, reactivar actividad económica, y cuando ya se ha reabierto, justo cuando están a punto de empezar las fiestas, volvemos a las restricciones. Es decir, una locura tras otra que parece no tener fin. Por otro lado, van apareciendo nuevas cepas de este bicho que dan la casualidad que aparecen en los momentos oportunos. Me explico. Por ejemplo, Reino Unido, que está en pleno proceso del Brexit, ahora mismo se encuentra que ha aparecido una nueva cepa que obliga a confinar casi la mitad de la población de Reino Unido. Supongo que para que no haya revueltas, ni quejas, ni nada, porque otra explicación no tiene. Mientras se pone en duda la potencial eficacia de las vacunas debido a esta nueva cepa. Por otro lado, aparecen nuevas cepas en Sudáfrica, y así vamos constantemente en un juego que parece no acabar. Y luego ya tenemos los medios de comunicación que en eso son tan divertidos que por un lado intentan cantar maravillas de las vacunas, mientras que por el otro nos van soltando cosas como que si un voluntario no tenía alergias y le ha dado un choque anafiláctico, es decir, una alergia severa, que si a otro le ha impactado un rayo. Es decir, ser voluntario para una vacuna tiene riesgos de que te caiga y caiga un rayo encima. Ya increíble la manera de venderlo, pero son una serie de incongruencias que ya, bueno, me temo que ya estamos acostumbrados. En todo caso, solo me queda decirles, como siempre, que muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.